hola hola qué tal cómo están espero que se encuentren muy bien hoy les voy a compartir cómo hacer unas costillas en salsa barbecue casera una receta que está para chuparse los dedos en un sartén o cacerola agregamos un poco de aceite y dejamos que se caliente una vez que ya se calentó agregamos las costillas previamente lavadas porque queremos dorarlas muy bien voy a condimentar estas costillitas con ajo en polvo cebolla en polvo pimienta en polvo un poquito de consomé de pollo en polvo y un poquito de sal una vez que ya se doraron muy bien por un lado ahora le damos la vuelta a la carne y las condimentamos también vamos a dejar que se dore muy bien la carne por ambos lados queremos que se dore perfectamente porque porque esto es lo que le va a dar el sabor delicioso a nuestras costillitas en salsa barbecue una vez que la carne ya está bien dorada por todos lados ahora sí le vamos a estar agregando un poco de agua agua hasta cubrir le agregamos tres hojitas de laurel tapamos la olla y dejamos que hierva como por una hora aproximadamente después de ese tiempo vamos a retirar las costillitas de aquí y por aquí ya tengo un refractario que es donde voy a estar haciendo las costillitas esta salsita barbecue es la salsa que la receta que ya les compartí anteriormente que si no la has visto te invito a que la veas queda deliciosa barnizamos el molde por la parte de abajo con la salsa barbecue agregamos las costillitas y vamos a barnizar muy bien las costillitas por todos lados las vamos a cubrir muy bien con esta salsita vamos a cubrir el refractario con aluminio y llevamos al horno a 350 grados fahrenheit aproximadamente de 40 a 50 minutos 10 minutos antes de sacar las costillas del horno le vamos a retirar el aluminio para que se dore muy bien de la parte de arriba y después de ese tiempo vean así es como quedaron quedan deliciosas con esta salsa barbecue casera se las recomiendo anímense a preparar esta receta quedan muy deliciosas yo acompañé estas costillitas con un puré de papa y un arroz con mantequilla espero que la receta te haya gustado cuídense mucho y nos vemos en el próximo vídeo con otra receta más